En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano sacerdote, hermanos todos, el nuestro Señor Jesucristo. Os voy a leer, lo que vamos a leer ahora también, la epístola de hoy, que es del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que escribió San Juan, ya era muy mayor, pronto moriría, inspirado por Dios, que habla de los últimos tiempos, de lo que puede pasar, de lo que pasará en los últimos tiempos. Pero de una manera muy misteriosa, con muchas metáforas, con muchas que aún no se han puesto de acuerdo los autores en interpretarlo bien, porque es difícil, muy difícil. Y hay muchas interpretaciones. Y la Iglesia ha dejado que los técnicos, diríamos, los especialistas en esa escritura, pues vayan explicando. Y algunas cosas sí, hay claras. Por ejemplo, cuando habla de una mujer vestida del sol, con la luna a los pies, que el dragón, el demonio, la quiere devorar, la quiere devorar, y no puede. Y va en auxilio de la mujer, pues la tierra, y todas, es la Virgen Santísima. Bien, pero otros puntos son muy difíciles. Bien, vamos a leerlo, es interesante. Dice San Juan, después de esto, vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplasen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol alguno. Cuatro ángeles. Cuatro ángeles. Los ángeles que tienen un poder inmenso, inmenso, muchísimo más que el hombre, sin comparación. Estaban en los cuatro ángeles para detener el viento que había de destruir la tierra. Eso dice. Luego vi subir del oriente a otro ángel que tenía la marca del Dios vivo, una señal de Dios, como este viene en nombre de Dios, personalmente. El cual gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis malo a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta tanto que pongamos la señal en la frente de los que se salvarán, diríamos. Y bueno, y los cuatro ángeles se quedaron parados. Entonces, fueron poniendo la señal en las frentes de estos, que eran 144.000. Ya tenemos un número que es simbólico. No vamos a creer que 150.000 puede ser verdad, puede ser real, o puede ser que se refiere a otra cosa. Pero lo cierto es que estos miles eran señalados por Dios porque habían sido fieles, porque habían amado a Dios, habían conservado la fe, y esos se habían de salvar. Y también es cierto que aquí se refiere al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Por qué? Porque lo dice expresamente, que fueron señalando, de cada tribu, 12.000, 12.000 de cada tribu. Tú, de la tribu de Israel, 12.000 se salvarán. Tú, 12.000, sumado, son 144.000. Y son de los judíos. ¿Qué significa esto? No sabemos. Quiere decir que del pueblo judío, hasta el fin del mundo, se salvarán muy pocos. 144.000. No, no es nada esto. Y dice, bueno, oí también el número de los señalados, que eran 144.000, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá había 12.000 señalados. De la tribu de Rubén, 12.000 señalados. Pasando lista, las 12 tribus de Israel. 12 tribus. Los judíos vivían por tribus. Sabían cada uno de qué tribu pertenecía. Tenían las listas. Y sabían de qué tribu pertenecían. Bueno, acaban de señalar estos. Y continúa el apóstol. San Juan, después de esto, vi una gran muchedumbre. Ya no eran judíos. Ya no eran judíos. Una gran muchedumbre. De todos los pueblos. De que nadie podía contar. Ya en tantos y tantos que no se podían contar. No se podían contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban ante el trono y delante del cordero, revestidos de un ropaje blanco con palmas en sus manos. Una gran muchedumbre. Se refiere a los que no eran judíos. Los paganos, diríamos. Los que cien paganos, los judíos, son los gentiles. Era un número, bueno, imposible de contar. De todas las naciones, de todos los bares, de toda lengua, de toda nación, etc. Y estos, con palmas en las manos, exclamaban a grandes voces diciendo, la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el solio y al cordero. Este Dios es el Padre Eterno. Y este cordero, después lo explica, es Jesucristo, su Hijo. Que estaban en el trono. Y se postran delante del solio sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Amén, bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias, honra y poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estos ángeles que estaban acompañando a esta muchedumbre, son los ángeles de la guarda, se puede decir. Claro, una muchedumbre inmensa de ángeles. Estos rodeaban a todos y cuando, y entonces, cuando el Juan dijo esto, esas palabras, exclamaron grandes voces diciendo, la salvación viene de nuestro Dios. Y luego se postraron adorando a Dios y al cordero. En esto, hablándome uno de los ancianos, me preguntó, Esos que están cubiertos de blancas vestiduras, ¿quiénes son? Se refería a la muchedumbre inmensa que están vestidos de blancos. ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, mi señor, ¿tú lo sabes? Tú lo sabes, yo no sé dónde vienen tanta gente, de todo el mundo. Tú lo sabes. Entonces me dijo, estos son los que han venido de una tribulación grande, lavaron sus vestidos y las banquearon con la sangre del cordero. Los que han parecido una tribulación muy grande, una tribulación, es decir, una guerra, una peste, una destrucción, una tribulación muy grande. Y han lavado sus vestidos en la sangre del cordero y se han vuelto blancas, blanquísimas. Por esto están ante el sole de Dios, por eso están delante de Dios. Dios los ha recibido como fieles, como personas que le han guardado la fe, el amor a nuestro Señor en medio de este mundo corrompido. Y aquel que está sentado en el solio habitará en medio de ellos. Es Dios. Este habitará con ellos, los hace sus amigos, los ha traído aquí, los ha traído aquí para estén con él. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni descargará sobre ellos el sol, ni el bochorno. Ya no tendrán hambre, ni sed, que es lo que el hombre necesita para vivir, comer y beber. Nosotros no podemos vivir sin comer, ni beber, lo necesitamos. Nuestra naturaleza humana, diríamos, necesita la comida, pues allí ahora ya no tendrán necesidad de comer, ni sed, ni tendrán ya sufrimientos de nada. Y no descargará sobre ellos el peso del sol, ni el bochorno. Todo ya serán felices para siempre. Tendrán todo lo que desean y, estando con Dios, serán felices. No tendrán necesidad de nada. Y continúa este que hablaba con San Juan. Porque el cordero que está en medio del solio será su pastor y los llevará a fuentes de aguas vivas. O sea que el cordero es nuestro pastor, es Jesús. Y los llevará a aguas vivas. Aguas vivas son aquellas aguas que dan la vida. Vivas. Que no terminan nunca, que no se corrompen, que no se estropean. Son las aguas que dan la vida, la vida verdadera, la vida que no muere, que no sufrirá. Aguas vivas. Y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Dios les limpiará las lágrimas de los ojos. Han sufrido tanto, que han llorado tanto. Ya nunca más llorarán. Nunca más derramarán lágrimas. Ya serán felices. Es maravilloso. Es el cielo. Es el cielo esto. Bien. Y continúa. Bueno, ahora viene el séptimo sello. Y es interesante también, pero no vamos a continuar porque ya es muy largo. Pero ya veis cómo en este libro se van relatando los últimos tiempos. La consecuencia es muy sencilla. La hemos leído. En el mundo, pues, no todos se salvarán. De los judíos, unos miles, cientos de miles. De los demás, muchos, muchos se salvarán. Pero otros no. Otros no se salvarán. Salvarse significa, después de la muerte, ir al cielo. Eso es salvarse. En la tierra viven juntos, unos y otros. Pero viene la muerte cuando los separa a unos y a otros. Separa a los buenos de los malos. Y entonces, los buenos tendrán todo esto que vamos a decir. Vivirán felices. No tendrán ninguna necesidad. No les será daño la tierra, el aire, los terremotos, los enemigos. Nada, nada les podrá hacer daño. Nada les podrá, diríamos, quitar ya la vida. Y eso tendrá la fuente de agua viva que brota de Dios. Esa fuente que Adán y Eva también la tenían antes de pecar. Tenían la fuente de agua viva. Y el árbol del agua, el agua de la vida. Comiendo de aquel árbol, bebiendo de aquellas aguas que pasaban por el Edén, el paraíso teneral. Pues ya no necesitaban nada. Eran felices, nadie les podía hacer daño. Todos se sometían al hombre. Todos. No solamente las fieras y los animales, sino también los elementos, diríamos, del mundo. Como son el agua, el viento, los terremotos. Todos obedecían al hombre. El hombre era el rey, diríamos, el rey de la creación. Ese era el plan de Dios. Y habían de vivir aquí, en este mundo, felices, nada. Eran los reyes, eran las obras maestras, diríamos, que Dios había hecho. Y después, sin pasar por la muerte, irían al cielo. Y ellos eran mucho más felices. Era el plan que Dios tenía. Entonces, ese plan se vino abajo porque el demonio estaba envidioso de ver que aquellos iban a suplir los puestos que ellos habían dejado cuando se rebelaron contra Dios. Cuando ellos se hicieron la guerra contra Dios para ser como dioses, y Dios los castigó en un momento, al infierno, y se convirtieron en demonios. Lo perdieron todo, todo. Todo menos la inteligencia. La inteligencia, el demonio la conserva, pero para el mal. Siempre para el mal, para hacer daño. No solamente a Dios, que a Dios no le pueden hacer daño, ya saben ellos que no pueden contra Dios. Entonces, se vengan en todo lo que Dios ha creado. Porque lo que Dios ha creado tiene como una imagen remota de Dios. Nosotros tenemos algo de Dios. Tenemos el alma, tenemos la inteligencia, como Dios tiene inteligencia. Y esto, el demonio dice, pues ya que no puedo contra Dios, me vengo contra los hombres. Y nos envía aquí todo lo que puede él. Guerras, terremotos, maremotos, huracanes, lo que sea. Y así se venga de Dios. Este es el, diríamos, la labor del demonio. Y eso lo vemos continuamente. A veces vemos, pero ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esto? Y pasa epidemias, y pasa hambre, y pasa... Todo esto es por culpa del pecado. Del pecado de Arnieva. Que se transmite luego por generación. O sea, cuando la mujer concibe un ser vivo, entonces, al mismo momento que es concebido, al mismo momento se le inocula el pecado original. Nace con el pecado original. Y ese pecado original lo llevará toda la vida. Somos descendientes de ellos. Y claro, entonces, se explica de que pasaremos hambre, pasaremos dificultad, pasaremos persecución, lo que sea. Todo esto lo sabemos llevarlo con paciencia. Y lo sabemos ofrecer por nuestros pecados, porque nuestros pecados son los que han agravado el pecado original. Cuando un niño muere sin conocimiento y ha sido bautizado, no tiene pecado original. El bautismo nos quita el pecado original. Y entonces, aquel niño va al cielo directamente, porque su alma está limpia, está en gracia de Dios. Pero si no ha sido bautizado, no puede entrar en el cielo. Le falta la gracia santificante. Tampoco puede ir a la tierra, porque no ha sido malo, no ha hecho ningún pecado. Y entonces va a lo que llaman la iglesia, el limbo. Un lugar en que serán felices, como Adán y Eva, antes de pecar. Igual que Adán y Eva, antes de pecar, que eran felices, pero sin ver a Dios. No verán a Dios. No tendrán un conocimiento de Dios como tenemos nosotros. Esto no les causará pena, porque no lo han visto nunca a Dios como nosotros. No lo han visto nunca a Dios como a nosotros. Cuando uno va conociendo más a Dios, conforme lo va conociendo, le va amando más, se siente más atraído a Dios, porque en Dios está toda la felicidad, la verdad. En Dios está condensado todo lo bueno. Y, claro, uno se va uniendo con Dios. Esta unión, por lo tanto, consiste en gran parte en mi voluntad. Yo quiero conocer a Dios, quiero ver a Dios. Yo quiero estar unido con Dios, porque es mi felicidad. Los santos así lo han visto, porque han sido los que se han desprendido de todo, de todas las cosas de la tierra. ¿Por qué no nos podemos unir con Dios cuando lo deseamos? Pues porque la tierra nos atrae. Los bienes de la tierra a todos nos atraen. A unos les atrae el dinero. A otros les atrae la fama. A otros les atrae los deleites, los placeres sensuales. Y estos son como ataduras que no nos dejan subir a Dios, no nos dejan unirnos con Dios. Si estas ataduras no las rompemos, pues no nos podemos unir con Dios. Claro, entonces, ¿y si no tiene uno pecado mortal? Bueno, también es ataduras más flojas, pero está atado, todavía atado. Se une con Dios hasta cierto modo, pero no una unión perfecta. Eso es interesante saberlo, porque entonces, la culpa de que no seamos felices de verdad somos nosotros. No somos los demás. Los demás sí pueden servir para tentarnos, como el demonio nos sientan, el mundo nos sienta, pero en definitiva, la voluntad nuestra, esa no la puede obligar nadie, ni siquiera el demonio. De tal manera que cuando el demonio se posesiona de una persona, la posesión diabólica, el demonio puede hacer de él muchas cosas. Lo que no puede hacer es obligarle a él a hacer una cosa, obligarle de voluntad. Obligarle físicamente, sí, físicamente. El demonio puede coger las manos y hacer que mate a otro. Pero él por dentro no lo quiera matar. Él por dentro no está de acuerdo. Esta voluntad, el demonio no la puede obligar. Solamente Dios. ¿Por qué? Porque nos ha hecho libres, Dios. Si no fuéramos libres, ya no seríamos hombres. Seríamos animales. Los animales no tienen libertad. Y por eso ellos seguían para los instintos que Dios les ha dado, nada más. Pero no conocen, no saben. Entonces, los santos, esto lo han visto muy claro, y han trabajado para ir cortando todos los hilos y los cordeles y las cadenas que nos atan, nos atan, nos atan. Cuántas más cortemos, mejor. Decía Santa Teresa de Jesús, aquella frase tan hermosa, que es todo un resumen de lo que digo ahora. Vivo sin vivir en mí. De tal manera espero que no muero, que muero porque no muero. Ay, que vida tan amarga, donde no se goza el Señor. Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Qué bonito. El amor es muy dulce, dulcísimo. Pero en esta vida, el amor también llega un momento que cansa, nos aburre, ya no nos puede dar más. Es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quítenme Dios esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Y esto lo han entendido los santos. Y nosotros, pues Dios también nos llama a esta santidad. Cada uno, en el lugar que Dios le ha destinado, uno será, como dice San Pablo, cuando habla de las diferentes carismas, uno será, pues, enseñando, otro será, cuidando enfermos, otro será, pues, y cada uno da distintos carismas. Y, viviendo estos carismas, ofreciéndolo todo a Dios, teniendo esperanza en Dios, dice Santa Teresa de Jesús, deseando vivir para Dios, para un día, verle, contemplarle, y que nunca nos saciaremos, pero nunca dejaremos de ser felices. Otra cosa que en la Tierra no existe. Aquí, lo más dulce, lo más, lo más, llega que cansa, que cansa. Desde un dulce, un pastel, una cosa tan, tan baja, queréis, hasta cualquier delaito, diríamos, de tipo espiritual, o tipo carnal, llega un momento que cansa. Dígame, ya no puedo, ya no puedo más. En el cielo no. Nos saciaremos, es decir, seremos felices y desearemos más, porque siempre podemos ser más felices, más felices, más felices. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Dios y Dios es eterno. Dios no es límite como nosotros, tenemos una vida limitada, unas acciones limitadas. Dios, no hay nada que pueda, como diría yo, encadenar a Dios, no, Dios está por encima de todo. Uníndonos con Dios, somos felices para siempre. Es un misterio, pero un misterio verdadero. Pues bien, amadísimos, hoy la Iglesia, como hay tantos santos y en tantos lugares en el cielo, porque dice Santa Iglesia de Jesús que hay muchas moradas en el cielo, a cada uno al que le ha tocado por su voluntad, por su esfuerzo, por sus sacrificios, por su vida más pura, le ha tocado la morada tal, tal sitio. Todos son felices, y sin embargo, no hay envidias, no hay celos. ¿Por qué? Porque todos son felices. Se compara, el corazón del hombre es como un depósito, un vaso, si queréis, un vaso. Y cada uno tiene una capacidad distinta. Uno es un vaso pequeñito, otro más grande, otro enorme, un vaso tan grande como regía el cielo. Y cuando se salvan después de la muerte, Dios los llena a todos, todos llenos, todos llenos de felicidad. Pero uno tiene más felicidad que otro, porque cabe más. Y sin embargo, no siente envidia, porque sabe que no le va a caber, él ya lo tiene lleno. Y todos se aman, todos se quieren, todos son felices. Ah, vale la pena. Entonces, vaciar nuestro vaso, diríamos, aquí en la tierra, para que quepa después mucha gloria y mucha felicidad, mucha dicha. Eso sí. Bien, la que más ha tenido de todas, pues la Santísima Virgen, claro. La Virgen, porque Dios, por un privilegio, la liberó del pecado original. Entonces, ella fue concebida, como decimos los españoles, sin pecado original. Ave María purísima, sin pecado concebida, sin pecado concebida, porque el demonio nunca lo pudo tener suya. Todos los demás hombres, al nacer, somos posesión del demonio por el pecado original. Nos coge el demonio. La Virgen fue al revés y Dios lo había profetizado. Tú, le dijo la serpiente, que era el demonio, tú intentarás morderle el talón, pero ella te aplastará la cabeza con su pie. Aplastar la cabeza de la serpiente es matarla, es dejarla destrozada. Las serpientes tienen la vida en la cabeza y la Virgen así lo hizo. Al nacer, el demonio quedó destrozado para ser destruido. Y solamente oído el nombre de la Virgen, ya le ponen el nervioso, no puedo, y le humilla que una niña, el pie de una niña la aplase la cabeza, cuando nadie la aplasaba ahí la cabeza, esto no lo puede soportar. El que es orgulloso, pues aquí viene bien para tener una gran devoción a la Virgen. Y por eso, ahora comprendéis y termino, que Dios que quiere salvar el mundo, los últimos siglos, a partir ya del siglo XVII, más o menos, pues nos da a los hombres la última oportunidad para salvarnos. ¿Cuál es esta oportunidad? Encarga a su madre la salvación. Tú serás la que salvarás el mundo. Pronto tú, ahora, apareces de vez en cuando a los hombres, los recuerdas, lo que han de hacer, penitencia, oración, es decir, arrepentimiento, oración, y tú los salvarás. Y así lo ha hecho. Todas las grandes apariciones, Lourdes, Fátima, Siracusa, todas, se aparecen a la Virgen y siempre dicen lo mismo. Hacer penitencia, arrepentirse de vuestros pecados, que Dios os perdonará. No llegáis al mundo, el mundo está todo en mandos del demonio. Yo os ayudaré. Y los gentes se salvan, se salvan. Así sea. Ave María Purísima. Gracias. 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 Gracias.